Vas a caminar muy lento al mismo paso que Regina. Me siento muy mal. Mejor así, para que no intentes correr. ¿Qué va a pasar con Lucho? Se lo entregamos a León para que lo arreste. Él al menos va a vivir. El este da lo mismito que el sur. Yo como tu luz, no sé dónde voy. Yo quiero estar... Vamos. ¿Dónde tú estás? ¿Qué es eso? Si al tiempo le da por echar para atrás. Ahora soy un bebé. Mañana vuelvo a nacer. Me da igual cuando vuelvo a encontrar. ¿Dónde tú eres? ¡No! 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 ¿De lo que tanto hablan? Yo cumplí las condiciones que dijimos. Vine sin armas. No quiero nada más. No quiero nada más, porque yo me doy nada más, porque no me dio. No quiero nada más, porque no quiero nada más. Vamos, camina Camina Llegame a la policía para que te saquen los amigos de tu papá No me voy a escapar Me vas a pagar por la muerte de mi hijo ¡No! ¡No! ¡Y por todas las mujeres que mataste! Ven acá, ven acá ¿Estás bien? Lucho No te preocupes por eso ahora Vamos a encargarnos de ella ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Sí, Tate! No, 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 no. Echale, échale, échale. Aguanta, hijo. Aguanta. Aguanta. Cuando asesinaste a mi hija, te encerraste en un cuarto como el cobarde que eres. No pudiste ver mi cara cuando la encontré con ese collar explosivo. Tú no viste mi desesperación, pero ahora yo se voy a ver tu cara. Puse una bomba dentro de tu hijo. Es por mi hija. Y por Matamoros. Vete al infierno, hijo. No. 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 No.